Hola, mi nombre es Marisa Clave y el programa de hoy que transmitimos desde el portal de Otra Mirada está dedicado a lo bueno, lo malo y lo feo del mensaje presidencial. A diferencia de los dos mensajes anteriores, en este último mensaje el presidente no hizo ningún anuncio bomba ni generó un parteaguas en la coyuntura nacional, por el contrario, anuncia una especie de continuidad que ojalá genere relativa calma entre el Ejecutivo y el Parlamento. De los anuncios más importantes, podríamos decir lo bueno del mensaje, es que al fin se anuncia un segundo bono para 8 millones de familias y se anuncia además que se corregirá el padrón del famoso bono universal que fue uno de los problemas graves del proceso pasado de entrega de este subsidio. En esa misma línea, el presidente anuncia un acompañamiento, una especie de bono, de apoyo a personas que han perdido a sus padres y madres por culpa de este COVID, de esta enfermedad dolorosísima. Harían un acompañamiento mensual de 200 soles hasta que estos niños y niñas cumplan 18 años. En tercer lugar, el presidente anuncia 20 mil millones de inversión en salud. Sería el presupuesto más grande de los últimos años en el sector salud para lograr lo que hace mucho tiempo necesitábamos, un sistema universal de salud en el que todo peruano, toda peruana, no importa su condición social, pueda acercarse a un sistema de salud público y reciba una atención de calidad que permita a muchos de nosotros enfrentar, por ejemplo, situaciones como la que tenemos ahora sin sentir que vamos a terminar endeudados, perdiendo nuestras casas o peor aún, perdiendo a nuestros familiares porque no logramos que los o las atiendan. Dentro de las ausencias está el hecho de no corregir el problema serio que tenemos de inversión pública en nuestro país, del sistema nacional de inversión pública en el país. El presidente ha anunciado un conjunto de obras de inversión necesarias. Muchos economistas dicen que no hay forma de salir de la crisis en la que estamos si es que el Estado no invierte en infraestructura y rápido, lo que genera puestos de trabajo, dinamiza la economía y cierra brechas. Y el presidente ha anunciado obras de aguesaneamiento, canales de regadío e incluso la línea 3 y 4 del Metro de Lima. Sin embargo, ha dicho que se va a hacer a través de este mecanismo Estado a Estado. Esto ayuda a que se haga de manera más eficiente, sí, como se ha demostrado en los panamericanos, aparentemente cortando mecanismos de corrupción, lo que también es muy saludable. Sin embargo, deja una tarea pendiente. ¿Qué pasa con el mecanismo peruano, con nuestro sistema de contratación, con nuestro sistema de inversión pública? Esa tarea hay que hacerla en algún momento. Y la otra tarea, que tampoco se señaló, que tampoco se dijo, es la que tiene que ver con justicia fiscal o con una reforma tributaria urgente en nuestro país. OFFAN acaba de hacer un estudio señalando que en América Latina vamos a tener uno de los bolsones de pobreza más grandes. Vamos a tener un incremento importante, porcentualmente, de personas que dejan de ser vulnerables y pasan a ser directamente pobres. Pero el otro lado de la moneda es que hay un sector importante de la población también que va a engrosar sus billeteras y muchos de los ricos se van a volver millonarios con los recursos que están obteniendo también en medio de esta crisis. Algunos nos empobrecemos, otros se vuelven ricos. Y eso requiere un mecanismo tributario diferente que realmente haga que los que tienen más paguen más. Eso también estuvo ausente en el debate. Y estuvo ausente también el acuerdo de Escazú. El presidente habló en temas ambientales sobre una política de huella de carbono, sobre la necesidad de incorporar algunos elementos vinculados al cambio climático, pero no dijo nada de un convenio que está siendo atacado, de un acuerdo que está siendo atacado por la CONFIEP, por ADEX y por la mayoría de los gremios empresariales, que están pretendiendo que este Parlamento no ratifique lo que el gobierno suscribió en el 2018. Es una pena que el presidente no haya dado un apoyo a este acuerdo y que le haya pedido al Parlamento que lo ratifique. Así que hoy por hoy ese acuerdo está simplemente en manos del Parlamento, que ojalá permita avanzar hacia temas de justicia ambiental, acceso a información y participación ciudadana en materia ambiental. Esto es central porque el presidente, haciendo mención a la comisión donde estaba la señora Roxana Barrantes o el señor Iván Lanegra, que era una comisión encargada de discutir los términos de la nueva minería, no habló de una nueva ley de minería, dijo que se hará un nuevo reglamento, dijo que se hará una política de desarrollo sostenible, una política de minería sostenible, pero nada de la ley de minería y nada de la ley de ordenamiento territorial. Un tema fundamental, lección aprendida de muchos de los conflictos sociales. Conflictos que hoy tenemos en latencia, como en Tía María y en Conga, porque la gente está muy preocupada que el primer ministro cateriano vaya a pretender impulsar estos proyectos, como lo pretendió hacer cuando era premier del señor Humala, y también conflictos que se han reactivado, como el de Espinar. No puede ser que el presidente de la República no haya dicho ni una palabra sobre lo que está ocurriendo en Espinar, sobre la manera en la que la población en este momento, desesperada por la situación en la que se vive, pide una renegociación del acuerdo marco con la empresa que explota minerales en esta zona y que es parte de los problemas de sostenibilidad que tenemos en nuestro país. Lo feo, realmente feo desde nuestra perspectiva del mensaje, es que el presidente se ha sumado a quienes tienen el discurso de la formalidad, pero alientan la informalidad. El presidente ha dicho que quiere corregir los problemas de crecimiento desordenado en las ciudades, que quiere resolver el problema de planeamiento urbano de nuestras ciudades formalizando las ocupaciones ilegales e informales que se han hecho hasta el año 2014, es decir, ampliar el tiempo de COFOPRI. Esto, señor presidente, como lo han demostrado muchísimos estudios, como lo viene diciendo Gustavo Río Frío o Julio Calderón, expertos en temas urbanos, en temas relacionados a la ciudad y al derecho a la vivienda, no solo no resuelve el problema de vivienda, sino que coloca en las manos de tráfico de tierra, de traficantes de suelo a miles de familias, que no ven en el Estado ningún tipo de acción para generar programas de vivienda, para generar suelo urbano asequible para ellos y para ellas. Lo que hace el Estado, al decir que simplemente legalizará las invasiones, es mantener la política de siempre, la política que tenemos desde los años 90, y que ha generado el caos y la inseguridad en la mayoría de ciudades del país. Esa decisión, presidente, es una muy mala decisión, no va a resolver el problema de la informalidad, por el contrario, lo que usted está haciendo ahora es revivir y generar mayor expectativa de los traficantes de tierra y de quienes lucran con los sueños de miles de peruanos y peruanas. En el Congreso hay, pendiente de aprobación, una ley de uso y gestión del suelo. En el RATDUS tenemos algunos instrumentos para la gestión del suelo. Lo que se necesita, presidente, es tomar el toro por las astas, cobrar plusvalías urbanas, generar políticas de suelo para la gente, que el Estado promueva y que permita que realmente reconozcamos otra vez en nuestro país que todas y que todos tenemos derecho a la vivienda. No tenemos por qué estar en manos de quienes estafan, de quienes trafican y de quienes finalmente se aprovechan de las expectativas de la población. Este mensaje presidencial tiene luces y sombras, anuncia de manera de cierre, digamos, una convocatoria al Pacto Perú, que por un lado es una buena noticia en el sentido de que se quiere generar un espacio de diálogo para un acuerdo mínimo, para que lleguemos al Bicentenario con algunos puntos clave, pero está dejando de lado, primero, a la sociedad en su conjunto, es decir, solo reconoce el diálogo con los partidos políticos, pero no reconoce la necesidad de incluir en ese diálogo a organizaciones sociales, a representantes de los trabajadores y de las trabajadoras, y también deja fuera a los principales candidatos y candidatas para el próximo proceso electoral. El señor del Solar, el señor Forsyth, la señora Verónica Mendoza, no están representadas por ninguno de los partidos que hoy formalmente están en el Parlamento o que formalmente tienen algún tipo de inscripción. Con lo cual, este diálogo, si no convoca a las fuerzas vivas y a quienes además representan liderazgos en el país, lo más probable es que termine como un intento más de discusión de algunos puntos, pero no como una hoja de ruta necesaria para enfrentar el Bicentenario y salir de este momento de transición fortalecidos. Muchas gracias por acompañarnos. Pueden encontrar este programa no solo aquí, en el Facebook, sino también en Spotify, en iTunes y en YouTube. Nos vemos.